El público no para de comentar y varios artistas ya se están expresando sobre la ya famosa tiraera entre Residente y Tempo Entre ellos esta Arcángel que poco después de escucharla fue a comentar en uno de los posts que puso Tempo Donde expresaba su descontento y enojo hacia algunas expresiones que hizo Residente Alegando que se metió con sus hijas y con los niños con síndrome de Down, por lo tanto lo pagaría caro Tendrás ese video en la descripción Arcángel comentó lo siguiente Creo que el culpable fui yo por no haber encontrado las palabras correctas Al parecer las sabandijas que tienes a tu lado que no te quieren de corazón Influenciaron más que el único rapero exitoso de este género Que de verdad te admira y te respeta Mi mayor virtud es a la vez mi mayor defecto en esta industria Ya que no todo el mundo está preparado para escuchar la verdad Nunca habrá un mejor fanático tuyo que yo Pero para guerrear con alguien tan culto hace falta más que hablarle de rifles y pistolas Le tiraste a uno de los mejores liricistas de América Latina El cual nunca mencionó tu nombre Saliste en defensa de un género hipócrita Que cuando Coscu te tiró de la manera en que lo hizo Eran los primeros en que se estaban burlando de ti Sacaste cara por personas que nunca harían lo mismo por ti Solo Dios y tú sabe a quienes me refiero Espero no la cojas conmigo por mis expresiones Si de verdad valoras el respeto y la admiración que te tengo lo verás de otra manera Atentamente, el único que se atreva a decirte la verdad Porque me duele, me choca y me da cosa ver a una de mis inspiraciones Dejarse llevar por personas tan incompetentes y mediocres en este género Espero entiendas el mensaje de mis palabras que más sinceras y reales no pueden ser Le pido a Dios que nunca te dé con tirarme Eso sería una decepción para mí viniendo de alguien con quien crecí admirando Y aún lo hago Ya que la historia de esta música dice tu nombre Mis respetos siempre Hasta que el corazón se rompa y yo va para arriba Austin Residente simplemente sigue riéndose de todo el caso Y de ver a tiempo reaccionando de esa manera Estas fueron sus últimas historias en Instagram Mañana en la cancha bajo techo de Caguas Yo te veo con el Invader y Carlitos Colón Te lo prometo de la tercera cuerda Te voy a matar Te lo mando de un mosquito cabrón Acá estamos con el corillo de Peñuela Dímelo Dímelo Próximo que veíamos quedarnos con el canto Abúsense Mira me dicen que este en puer de Peñuela Mira no 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 pa yo no lo queremos Yo no lo quiero Carly Este tipo fue el que me descubrió Denle las gracias a él Todo el mundo Carly Y Elías de León White Lion En San Juan Saludos a la gente de La Perla Duro Saludos a mí Los mantendré al tanto de lo que seguirá pasando en el transcurso del día Y no olvides suscribirte para mantenerte informado de las últimas noticias, tops y curiosidades del género urbano En la descripción de este video te dejo mis redes sociales y mi número de contacto para promociones y negocios No siendo más, muchas gracias por tu atención, nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!